Para Multimisión Salta, bueno, estamos con Fernando Schaik, una estrella. ¿Cómo estás? Bueno, se viene muy bien, muy divertido, muy dinámico. Estamos promocionando nuevos temas. Le cuento a la gente, para los que no saben, ya tengo dos discos, tengo tres discos. ¿Tres discos ya? Sí, un disco de ranchera mexicana, a mí me gusta mucho ese estilo. Y ahora estoy haciendo un estilo que es pop, mezclado con funk, soul, algo más dinámico, con una banda más grandilocuente. Y bueno, el corte de difusión se llama Sexy, y tengo un tema que viene a hacerlo como un merenguetón más movido, que se llama Baila que la vida te sonríe. Es un tema que me gusta mucho, creo que a la gente también le gusta. Escuché que estás viajando por Latinoamérica también, estás de gira y también admirás a Luis Miguel. Sí, sí, sí. Bueno, como siempre digo, admiración no tengo yo por el artista, sino que tengo mucho respeto y aprendo mucho de ellos, ¿no? Un artista que me gusta mucho es Elvis Presley. Luis Miguel también, por supuesto, porque me crié escuchando la música de él. Y bueno, nada, eso. Bueno, sé que hiciste un tema dedicado a Carmen Barbieri. ¿Por qué surgió la idea de hacerle un tema a Carmen Barbieri? Sí, surgió porque nos conocimos, o sea, yo vine de Miami no hace mucho tiempo, trabajo mucho allá, y bueno, con mi agente de prensa fuimos a Mar del Plata, hicimos Mar del Plata, Pinamar, toda la costa, pero más que nada a Mar del Plata, y nos cruzamos ahí con Carmen, bueno, Carmen es una gran estrella de nuestro país, ¿no? En mi país, yo soy argentino, y fue un honor conocerla, una persona con muy buena onda, muy dinámica, la gente como me gusta a mí, o sea, con mucha energía, con muchas ganas. Y me inspiró y le hice un tema, estuvimos hablando de cosas, de proyectos, proyectos de la vida y de proyectos laborales, y bueno, fui a verla al teatro. Ella me presentó en el teatro como artista, eso para mí fue un honor muy grande, y eso me llevó a querer escribirle un tema para ella, porque como que sentí que se merecía eso, y mucho más, ¿no? Pero sentí, lo sé, de corazón, fue de corazón, ¿no? Yo quería saber, ella escuchó el tema, ¿qué le escribiste en el tema también? Primero se escuchó ella el tema, ¿y qué le escribiste? Creo que lo escuchó, sí, o sea, estuvimos muy dinámicos en estos días con mi equipo de trabajo, y creo que ella también, ¿no? Por supuesto, ella siempre está en continuo movimiento. Se publicó el tema, está en varios portales, y me preguntaste, perdón. Te pregunté, en la letra del tema, ¿qué le escribiste, qué le dedicaste a ella? Sí, habla de todas las mujeres, pero imaginate que el tema se llama Magnífica, con eso está todo dicho, es el show de ella. Para mí ella es magnífica como persona, y para mí todas las mujeres son magníficas, pero la letra, si vos la escuchás, habla de una estrella, por ejemplo, dice, un cielo lleno de estrellas, pero ninguna como ella, o sea, abica bien ella, ¿no? Es un homenaje a Carmen. ¿En algún momento nombrás el nombre y apellido de ella, Gabriel o Carmen? No, 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 la Leona, lo único que digo a la Leona, que es ella, la Leona. Pero es un tema que decidí escribirlo para ella y para todas las mujeres, pero haciendo hincapié en la figura de ella, ¿no? ¿Te gustaría que te invita al escenario, por ahí, en la obra teatral de ella, a cantar el tema, no solo en estas subjetas, sino cantar el tema también? Sí, sería un honor para mí. El artista trabaja para eso, ¿no? Como ella trabaja para lo que hace ella en su show, yo como cantante trabajo para mostrar mis canciones, para cantarlo con el sentimiento que yo lo quiero cantar y ese tema se lo escribí exclusivamente para ella y sí, me gustaría cantarlo y en su show sería algo fenomenal, ¿no? Y seguro que todo eso te impulsa a que andes proyectos para este 2018, porque falta mucho para que te viene el año. Y bueno, ¿con qué te venís para este 2018? ¿Tenés muchas ganas de giras, viajar por el país, que te conozca mucha gente también? Sí, bueno, un poquito de todo lo que dijiste. Sería una picadita de un poquito de todo lo que dijiste, ¿no? Eso es lo que uno quiere como artista, por supuesto, que lo reconozcan, que me reconozcan en mi país, ese es el sueño mío. Yo he ido a Miami, no te digo que me conoce todo Miami, pero la mitad de Miami me conoce, me han recibido muy bien. Aquí en el país también, lo que pasa es que yo empecé haciendo baladas, románticas, muy románticas, y ya no funcionaba acá. Entonces me fui para el lado de la música urbana, y tengo un disco hecho que se llama Mi Deporte es la seducción, que está en todas las plataformas digitales, se puede escuchar ahí. Y ahora me fui para este género que me encanta, me encanta, lo que es el pop fusionado con el funk, soul, una onda Bruno Mars, pero en castellano. Como artista, ¿qué es lo que más te gusta de Argentina, de los músicos de acá? ¿A quién admirás de los músicos de acá? Bueno, como te dije antes, admiración no tengo por nadie, sí tengo respeto. Y me gusta, soy una persona bastante pretenciosa, así que me gustan los artistas de gran nivel, como lo fue Elvis Presley, como lo puede ser un Luis Miguel Hoy, por supuesto, un Cristian Castro, un Fran Sinatra, un Tony Bennett, me gusta esa calidad de música, ¿no? Sí. Yo creo que en Argentina falta bastante para que lleguemos a esa calidad de música, pero hay grandes artistas, hay grandes artistas, en mucho sentido, no solo cantando, porque a veces el cantar no es todo, sino el show también, hay muchos artistas que brindan... O sea, los músicos también, no solamente el cantante, sino los músicos. Sí, los músicos, sí, los músicos es una parte muy importante, es muy importante, el músico es el, o sea, uno puede cantar muy bien, pero el músico es el que te hace brillar también. Es todo un equipo de trabajo que hay atrás de un artista, de una persona, hay mucha gente atrás que lo rodea, y acá hay muchos artistas muy buenos, con mucha gente atrás buena que lo rodea, y hacen un gran show, planificando, sí, con mi agente de prensa siempre estamos en continuo movimiento, y queremos hacer un lindo show en algún teatro grande, donde la gente tenga un show que se merezca, ¿no? Algo grande como a mí me gusta, algo muy bonito. Bueno, por último dejarnos tu página, o algo para la gente que quiera conocer tu música, contratarse con vos, ¿cómo puede? Sí, lo mío es fácil, es arroba fernando el shake, todo, todo es así, mi fanpage, mi facebook, instagram, tengo todo. Y bueno, la música la pueden escuchar en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, y le quiero mandar un gran saludo a toda la gente que nos está mirando, un beso para todos, muchísimas gracias. Muchísimos éxitos, y saludos a la gente de Falandula Show. Gracias, un saludo. Gracias.